Este es un cobre de Fela Kuti, ¿conocenos a Fela Kuti? ¿Sí? ¿Por ahí? Fela Kuti es el padre del Afrobeat, el estilo que nosotros cultivamos y exploramos aquí en Chilito. Esto es Upside Down. Afrobeat, turista, así que mueva la cadera. La gracia de la familia es que se baila libre, que se le baila como quiera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo barpo saltando! ¡Todo barpo saltando! ¡Todo barpo saltando!